Bueno, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo está siendo en la previa de un partido que los ubica nada más y nada menos que contra el puntero? Y en una situación, que ya que está, te lo consulto, en donde Nures se ubica en los principales lugares de la tarde posiciones y a la vez están las obligaciones de la lucha por la permanencia. Bueno, buen día para todos, el equipo está bien, el grupo está muy fuerte, creo que después de la victoria del otro día nos deja más tranquilos para seguir corrigiendo errores y sabemos que vamos a encontrar un rival muy duro como Boca en la cancha de ellos pero intentaremos hacer nuestro trabajo que lo venimos haciendo muy bien. Julián, a vos en lo personal, a ver, con buenos rendimientos, convertiste el pasado partido, ¿cómo te sentís en el equipo? Bien, me siento bien, como cada uno de mis compañeros, que juntos trabajamos para lograr el objetivo pero en lo personal me siento bien y conforme. Bueno, Boca no dudó nunca en el mercado de pases, dijo vamos por Julián Fernández, te fue a buscar, te conocía de Chile bueno, indudablemente tiene mucho que ver el testimonio del entrenador. Sí, bueno, con Fran había hablado, se intentó hacer como cuando vine, llegar acá y bueno, seguir aportando mi grano de anera para sumar al equipo que es para lo que vine. ¿Sentís que el partido frente al Dosivis fue por ahí el más redondito, el mejor tuyo en Nules? Sí, creo que tengo un trabajo regular en lo que va del torneo. El otro día, bueno, me tocó convertir, pero lo importante acá es que el equipo ganó y nos permite trabajar tranquilo en la semana. Consultarte por algo que mencionaste vos después del partido, hiciste referencia a que era un partido especial por la salud de tu abuelo, si pudiste verlo, cómo estás y un poco más tranquilo en ese aspecto. Sí, gracias a Dios, acá me dieron la posibilidad de viajar a ver a mi abuelo, que sigue en terapia intensiva, pero bueno, está mejor, lo pude ver y me quedo con eso, pero bueno, son cosas personales y no hay que mezclarlas acá con el trabajo, pero bueno, le deseo la mayor de las fuerzas para que pueda salir de esa situación. Julián, buen mediodía aquí. Sí, estamos en vivo. Quería consultarte qué Boca esperan, teniendo en cuenta que obviamente está, si bien es el puntero del campeonato, está enfocado en las semis con River y bueno, va a descansar el equipo titular. ¿Cuál es el rival que ustedes esperan, teniendo en cuenta justamente que no jugarían los suplentes? Bueno, los nombres bien no los sabemos, los que van a jugar de ellos, sabemos que después tienen un partido muy importante, pero nosotros pensamos en nosotros, en hacer en la cancha de Boca lo bueno que venimos haciendo en estos partidos y de seguir, ¿no? De seguir porque nuestro objetivo es terminar entre los puestos de arriba y como dije antes, iremos a la cancha de Boca a hacer lo que Neus viene haciendo muy bien. Bueno, yo quedo puesto, se da el partido entre el equipo que tiene récord de imbatibilidad, más allá de que va a cambiar el arquero, no atajaría Andrada, y enfrente al equipo que marcó goles en todos los cotejos, así que una de las dos rachas el domingo se corta, el sábado, perdón. Sí, esperemos que la nuestra, que sigamos nosotros marcando goles, que es lo que tenemos que seguir haciendo y también en la parte defensiva corregir, corregir porque venimos haciendo las cosas muy bien. Que Boca tenga un equipo alternativo, lo que se viene hablando en la semana, teniendo en cuenta este compromiso frente a River que tiene la próxima semana, ¿genera algunas dudas de cómo se va a plantar el equipo? En este caso, no está ahí hablando de Neus, sino de Boca a la hora de analizarlo. Sí, bueno, como dije, no sabemos los jugadores que van a jugar de ellos hasta ahora, pero nosotros vamos a hacer lo que venimos haciendo, más allá de los jugadores que pueda poner Boca. Vamos a una cancha difícil, lo sabemos, pero con lo nuestro creo que podemos sacar adelante el partido. Se hicieron muy fuertes de local, eso les permitió ir escalando posiciones en la tabla de los promedios. ¿Tienen más puntos a esta altura de los que se plantearon cuando arrancaban la temporada? Más allá de que, por supuesto, se planifica ganar todos los partidos, pero lo que hubiera estado bien, ¿es más de lo que esperaban? No, no, nosotros sabemos que tenemos buenos jugadores, buen equipo, buen grupo, que es lo principal, y no nos planteamos un porcentaje de puntos. Sí, en hacer las cosas bien, que haciendo las cosas bien vamos a sacar muchos puntos. Julián, el otro día que hablaba, que ante la falta de formica, el equipo lo había suplantado bien, pero que se había convertido en más intenso. Te quiero consultar tu visión desde el medio campo, si coincidís, y bueno, si pensás que tal vez en algunos momentos el equipo debería bajar un poco las revoluciones. No, bueno, el gato fue mala suerte, la lesión, es un jugador muy importante para nosotros, lo estamos esperando que se recupere, pero bueno, le tocó jugar a Deili, que lo está yendo muy bien, y sí somos un equipo intenso, que recupera bien la pelota, y puede ser que nos esté faltando un poco de eso, de estar más tranquilo, pero lo vamos a ir corrigiendo porque el equipo está muy bien. Julián, buen día. ¿A ustedes le da esa sensación, al igual que el cuerpo técnico, de que este Newells está para mucho más? Mirá, nosotros nos planteamos trabajar partido a partido. Obviamente que los resultados positivos nos generan ilusión, pero tenemos los pies sobre la tierra, que estamos en una situación complicada también, pero haciendo las cosas bien, a eso lo vamos a salvar solo. Julián, sinceramente, cuando termina la fecha, ¿qué tabla se ve? Cuando se abre el diario, cuando se ven los portales, ¿cuál es la tabla que se ve? Mirá, yo en lo personal trato de no mirar nada, pero bueno, nos planteamos, como dije antes, estar entre los puestos de arriba para así solo tirarlo de abajo. Tener seguramente la asada central a Gentilete y Alema, le debe ser también un trabajo más sencillo a ustedes, al mediocampo, digamos, al doble 5. Sí, son jugadores de mucha jerarquía, que están haciendo muy bien su trabajo, pero creo que el equipo está funcionando como equipo y eso es lo más importante. Julián, bueno, al buen rendimiento, quizás en la faz defensiva, bueno, le agregaron el gol con Cachabue. El equipo, evidentemente, a veces los necesita y bueno, pudieron aportar. Está claro que no es la obligación de los mediocampistas, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Nunca está de más marcar. No, nunca está de más, como decís. La verdad que me quedé contento también por la posibilidad de estar ahí, ¿no? De tener la chance de gol, pero creo que también la había tenido Cris antes, Alema, que también viene convirtiendo y bueno, eso le da buenas cosas al equipo, ¿no? Que todos podamos convertir goles para poder ganar los partidos. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Cuáles fueron las sensaciones de tu primer gol con esta camiseta? Y preguntarte si ya, bueno, estás adaptado al mundo Newgles y hoy, ¿cuál es la dimensión que tenés del club en el que estás jugando? Sí, no, día a día me sorprendo. Día a día me sorprendo porque es un club muy grande y me pone contento cada vez que entro a entrenar acá, que disfruto y más cuando se gana, ¿no? Más cuando se gana que es para lo que uno trabaja y se prepara toda la semana. Hace poquito surgió, bueno, salió a la luz, que había llegado una oferta por dos. Te quiero consultar también si el hecho de venir a Rosario ya ha confirmado lo que tanto pretendías también, que es ponerte de nuevo en la esfera del fútbol argentino y recobrar un poco de popularidad. No, un trato, como dije antes, de no mirar esas cosas. Recién llegué acá a Newgles, me estoy adaptando otra vez al fútbol argentino y me siento bien y contento acá, así que esperemos seguir en esta postura. Julián, hace cinco años que Newgles no gana en la bombonera. Más allá de que sea el puntero, y teniendo en cuenta que Newgles se va a ganar en todas las canchas y propone, y Kudelka piensa el fútbol pensando en el alco rival. ¿Es la oportunidad inmejorable para ganar en la bombonera? Sí, y estamos con mucha fe de hacerlo, porque, como dije, venimos bien, venimos bien y eso da confianza. No miramos, no sabía esa estadística de Newgles, pero nosotros venimos bien e intentaremos hacer lo nuestro para poder ganar el partido. Y respecto de Boca, porque mucho se habla de este Boca, de los planteos que hace Alfaro, lo cierto es que está puntero, invicto, sin goles en contra, tal vez no sea el estilo que más enamora, pero ¿qué evaluación haces vos? No, es un Boca fuerte, es un Boca fuerte más allá de los jugadores que estén en cancha. Pero bueno, nosotros nos enfocamos en nosotros, en poder hacer el juego que tenemos, lo que hicimos por momentos en cancha de central, que bueno, hicimos un partido bueno, que no lo pudimos terminar ganando, pero iremos a hacer esto a la bombonera. No, la última. Te quería consultar, teniendo en cuenta por cómo juega Newgles, por cómo pasa el lateral al ataque, por cómo avanza el medio en campo rival, si tal vez teniendo en cuenta cómo juega Boca y el poder de verticalización que tiene, si se deberán maximizar los cuidados en el retroceso y en la marca en ataque. Sí, sí, Boca, se defiende bien y cuando ataca tiene mucha jerarquía más allá de los jugadores que jueguen, pero más de lo que dije, nosotros haremos nuestro juego y tomaremos los recabos necesarios para que no nos agarren mal parados y podamos hacer un buen partido. Julián, no han ganado fuera del Coloso con este entrenador en este ciclo, como contrapartida, han ganado todo en el Coloso donde no han resignado puntos. Teniendo en cuenta, bueno, estas situaciones, bueno, seguramente que irán por este desafío de ganar por primera vez afuera, pero te pregunto si el hecho de haberle ganado al Docibe, haber hecho los deberes en el Coloso, quizás lo desobliga de la victoria más allá de que lo van a ir a buscar, y si el empate con Boca, a ustedes los dejaría conformes y bien parados para después otra final por el descenso con Banfield en la fecha siguiente. Sí, te mentiría, si te diría que no nos preparamos para ganar, nosotros nos preparamos para salir a ganar el partido, es lo que nos dice el técnico también y lo que queremos hacer nosotros en campo. Laburamos y trabajamos constantemente para poder hacerlo, más allá de si jugamos en casa o no, pero bueno, vienen saliendo las cosas bien en casa que es importante y iremos a la cancha de Boca a hacer el mismo trabajo. Julián, te lo hemos consultado en su momento, pero bueno, fueron horas de incertidumbre en su momento cuando te tocaba ver si venías o no a Argentina, si venías o no a Ñuves, bueno, cumpliste tu deseo y te amoldaste en el equipo. No te escuché bien lo último. Que fueron horas decisivas en Chile, por ejemplo, también en su momento cuando tenías pensado venir o no a Argentina, bueno, cumpliste tu deseo de vestir la casaca rojineira y lo hiciste de buena manera hasta ahora. Sí, estoy muy contento. Estoy muy contento de estar acá. Fue duro ese momento, pero bueno, ya pasó y hoy en día estoy disfrutando acá semana tras semana.